Bueno, empieza el fin de largo y les voy a recomendar a Tracos, una miniserie muy entretenida, documental, que nos cuenta la historia de tres robos famosos, mostrados de una forma original y divertida, porque lo hace en solo seis capítulos y cada caso ocupa dos capítulos seguidos. Lo bueno es que en esos dos episodios se resuelve la cosa. Otra particularidad es que están contados en primera persona por los autores de esos crímenes, que fueron robos increíbles, pero que luego tuvieron consecuencias serias en la vida de los responsables. Esta serie capta la atención de la gente porque los robos fueron llevados a cabo, perdón, por personas comunes y el espectador se pregunta si él hubiese podido ejecutar ese mismo delito y aparece la fantasía. Insisto, historias entretenidas, emocionantes, contadas por gente que tomó decisiones importantes y que pagó el precio por esas decisiones. Mi calificación para Tracos, 4.3, moscas.